Este tema que vamos a tratar hoy es un tema que he venido esquivándolo desde hace tiempo. Es decir, lo he considerado que no es demasiado importante para lo que estamos haciendo, para nuestra modesta militancia y para la actividad que uno desarrolla. Varios amigos de buena fe, de buen sentimiento me han sugerido pero ¿cómo es posible que vos haces tantas cosas por el kirchnerismo y el kirchnerismo no te lo agradece o no te toma en cuenta o muchos te castigan incluso? ¿Y por qué Cristina no te ha llamado? ¿No te ha llamado Cristina nunca? Y uno no hace eso para que lo llame nadie ni le agradezca a nadie nada. Si uno hiciera esas cosas de la militancia esperando tener recompensas, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, uno hace lo que modestamente hace y participa y opina y se arriesga todos los días a aparecer en público, poner la cara, no un seudónimo y dar una opinión concreta, no porque busca que se le agradezcan y que lo llamen y que lo consideren. Absolutamente. Yo vengo haciendo esto por el peronismo y por mis convicciones hace setenta y pico de años. O sea, desde 1945 que estuve tratando de estar ahí metido en los intereses de nosotros, los pobres, la gran mayoría. No quiere decir que eso haya sido importante ni que haya tenido trascendencia, pero en distintas épocas difíciles, he tenido, que sé yo, como cualquiera de ustedes pudo haberlo hecho, la satisfacción o el honor o el gusto o el placer o la obligación de hacer algo por mi país porque consideré que era mi obligación como argentino. Y lo hice con mucha entrega y puse todo lo que podía poner y lo que tenía, pero no para ver si me acomodaba, si me nombraba, si... O sea, no estuvo nunca en mi consideración a ver qué ventajas obtenía. Y no porque no tenga ambiciones o porque no haya tenido... Sino porque consideraba que había gente muchísimo más capacitada que yo para que hiciera... Si había que hacer algo realmente por el país, por la patria, por... Entonces, ahora yo sigo haciendo lo mismo que hacía... Que empecé a hacer en 1956, cuando fui a ver a Perón, a Panamá. Con mis propios recursos y con un esfuerzo enorme. Y que era considerar una aventura, una cosa de loco en ese tiempo. Y a partir de eso, a partir de esa locura mía, de esa inconsciencia mía, cambió el destino mío de mi vida y... Y yo que fui a buscar directiva de Perón para traerle a los muchachos de la fraternidad de Ramedo Escalada y de Lomas y de Avellaneda, de los municipales de Avellaneda y de los municipales de Lanús y de muchos sindicatos de Banfield y de Temperley y de Lomas. Fui a pedirle a Perón que me diera directiva y me dijo no, a usted lo necesito acá, no allá. Y cambió mi vida y cambió mi suerte y mi destino y... Qué sé yo. Y me había envuelto en la resistencia y me había envuelto y viviendo en Venezuela que no tenía ni por la remota pensado. O sea, lo he hecho yo siempre por... Como dicen, por amor al arte. Y no me arrepiento de nada, no te creas que estoy... Te estoy contando esto porque se ofrece ahora que muchos compañeros me dicen ¿Para cómo? ¿Y Cristina no haces tanto por el kirchnerismo? Yo no hago por el kirchnerismo, yo lo hago por mi país, lo hago por la Argentina. Creo que si aporto algo, aporto algo por el país. Y tengo alguna experiencia y las cuento en cada uno de mis videos. Yo creo que Cristina tiene cosas mucho más importantes que ocuparse de estas pequeñeces. Y que yo le sugiero cosas, claro que le sugiero cosas, porque yo no tengo compromiso. Si yo tuviera compromiso o si estuviera tratando de buscar algo, me cuidaría de opinar algunas cosas que le molestan a Cristina, o le molestan a los kirchneristas, o le molestan qué sé yo. A mí no me importa eso. Yo hago las cosas porque las tengo incorporadas en mi convicción. Y porque soy peronista en serio. Y porque no he lucrado ni pueden decir que me he beneficiado de nada. Podría de lo hacer. Porque no soy una estúpida. Yo he trabajado, he luchado, he... Yo, qué sé yo, tengo testimonio para empapelar varias paredes. Y lo sigo haciendo. A mi edad que pudiera estar... Qué sé yo. Lo sigo haciendo sin buscar vericuestos a la vida y a ver si saco alguna ventaja. Por eso les contesto con esto a muchos amigos y a muchos pícaros que quieren especular con que yo hago todos los días un video. Yo hago por amor al arte. Yo soy militante en serio. Y si esto puede servirle a la juventud como ejemplo, ojalá que pueda ser útil, pero no porque yo trate a ver si me posturo para senador o para diputado. No, no. Por eso lo mío tiende a ser creíble. Escuche bien lo que digo. Tiende a ser creíble. Porque no van a encontrar nada retorcido en todo lo que yo les digo. Puedo equivocarme, seguro. Puedo estar errado en lo que sostengo. Y seguro, claro que sí. Puedo estar equivocado en cómo veo la política argentina. Y puede ser. Que soy un atrevido, pero digo cosas a Cristina, por ejemplo, que no debiera decírselo. Y sí, es cierto. Pero Cristina sabe, me imagino, o los que le agregan a la oreja de Cristina noticias, se deben saber que si escuchan y ven un vídeo mío no hay nada retorcido. Por eso quería comentarles esto hoy. Quería comentarles esto de buena onda. Comentarles de que no espero que me llame Cristina porque no creo que tenga que llamarme. No creo que tenga que llamarme por nada. Porque yo hago lo que cualquier argentino debiera hacer como lo hago yo. Sin buscar nada a cambio. A mí no me van a ver tirando bolsos por encima de ningún tapial de ningún convento. Y si habré tenido oportunidades de hacerlo, ¿no? Pero no, esto... Yo moriré en mi ley. A mis 85 años, casi 86, que voy a tener ahora en diciembre, estoy feliz de hacer lo que hago. Estoy contento, contento, enamorado de mi pasión. Y eso es lo que trato de compartir con ustedes, todos los días. Y luego con mucho gusto. Sin necesidad y sin esperar que Cristina, ni Cristina ni nadie me llame. Porque después de haber sido, fanfarrón y amigo de Perón en serio, y de haber tenido con Perón cosas muy, pero muy íntimamente tratadas en política de los intereses de la nación, ya está, ¿qué más quiero pedir? ¿Qué más puedo y quiero pedir? Así que espero que con esta confesión le responda a todos los amigos que me dicen con alguna insistencia que ¿por qué Cristina no me llama? ¿O por qué Cristina no se ha comunicado conmigo? No tiene por qué comunicarse la señora Cristina. Yo creo que tiene cosas mucho más importantes que hacer que comunicarse conmigo. Así que que esto quede en claro. Porque si hay algún pícaro queriendo sacarle ventajas, que lo sepa. Acá no es, este no es campo por pillo para sacar ventajas. Acá estamos hablando en serio.